Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en la cocina de José López en YouTube El día de hoy vamos a hacer hoy Tengo 2 kilos 74 El pollo polventero desviscerado me costó 4,75 Vamos a hacer un aderezo de salsa de soja Siempre cualquier aderezo tendrá sal, pimienta Yo aquí tengo pimienta blanca Y yo le voy a añadir comino Porque esta especie es una de las más ricas y poco usada en muchos de los platos Pero es muy rico y tengo ajo molido Y el video de hoy es pollo aderezado con salsa de soja Después la pasaré a un pírez para llevarlo a la mesa Pero de momento pues lo primero que se hace es echarle la sal ¿Por qué? Porque si no la sal no se pega Lo mismo haremos por la parte de atrás de nuestro pollo Eso es lo primero que haremos Con la ayuda de un pincel Ya habrán visto alguno de los videos de aderezos de pollo que he puesto yo Que he colgado Pues colocamos la salsa de soja En este caso suyao Y aquí añado un poco más de sal Añado pimienta En este caso tengo blanca Comino que es opcional Pero se los recomiendo Y tengo ajo molido Si tuviéramos Perdón, ajo en polvo Si tuviéramos Ajo molido Pues después de la sal Va el ajo Pero nosotros vamos a hacer esta mezcla Ya que el video dice Aderezo para pollo Con salsa de soja Pues nosotros vamos a dejar Mientras voy a dar la vuelta al pollo Y le voy a dar la vuelta al pollo Bien, tengo precalentándose Mi horno Un nivel alto Y empezamos a pintar Con la salsa de soja La espalda De nuestro Pollo Puede ser pollo Pavo Puede ser carne Así lo vamos a pintar todo Lo dejaremos Un rato Y le damos la vuelta Para que vaya cogiendo El gustito Bien amigos Continuamos con nuestro aderezo Ya le hemos dado vueltas A nuestro pollo Y aquí seguimos pintando Yo voy a dejar reposar Un rato más Para que siga absorbiendo Absorbiendo La salsa Y la metemos al horno Por 40 minutos Ya ha reposado Pues vamos a volver a repasar Por las comisuras Por las comisuras Que vemos que no está pintado Que aquí se ha sentado La salsa Y lo llevamos Al horno Unos 10 minutitos Por cada lado Después de pintarlo Basta Basta y sobra Bien Ya reposó Así amigos Esto se queda En el horno 40 minutos Y volvemos Aderezo Para apoyo al horno Ya han pasado Los 40 minutos Voy a mirar bien Si está cocida Bien la pierna Falta un poco Pues esperamos Unos 10 minutos más Y comprobamos Que esté cocida Por lo menos Las piernas Todavía se ven Crudas Bien Hemos esperado Los 10 minutos más O sea 50 minutos En el horno Ya hemos comprobado Y apagamos el fuego Y lo sacamos Bien amigos Y amigas Aquí tenemos ya Nuestro pollo Aderezado Con salsa De soja Con sillao O salsa De soja Lo acompañare Con patatas Con tomate Y pepino O con arroz Blanco Graneado Que tengo Allá al fondo Bien amigos Y amigas 50 minutos Nos duró El tiempo De cocción De este pollo Y está Crocante Aquí lo tengo servido Dos partes De la pechuga Del pollo Su arrocito Blanco Y sus patatas Angolchadas Hasta pronto Para el canal La Cocina de José Lo Pollo aderezado Con salsa De sojao De sojao De sojao Tenta Otra De sojao Y sus patatas De sojao